Cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos a mí. Despierta, Nibu, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Claro! ¡A la Simbomba! ¡A la Nibu, la Nibu, la Nibu! ¡Bravo! ¡Hagan sin lado! ¡No pasa nada! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Ten que amarse bien, hace por favor! ¡Sóplele, sóplele, sóplele! ¡No te hagas el que se te... 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 Dámelo así. A ver, poquito. A ver, poquito. Ahí hay cuchillo. Muérdele, nani. No te recargas, bebé. Está entre uno grande. Muérdele, nani. Muérdele, precioso. Sí, una mordiquita. ¿No voy a la venta? Precioso, revienta, precioso. Ahí está, la preciosa, sí, avienta. Arra, preciosa, revienta. Y te lo presto para ver, ¡Andale, precioso! ¡Bravo! 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 ¡Hola, bebé! ¡Hola, papi! ¡No se me han dado los dientes! ¡Guártala! ¡Bravo! 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 ¡Párate, párate! ¡Ah! 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 ¡Dale, cabrillata! ¡Dolví, me piensas! ¡¿Qué piensas?! ¡¿Qué piensas?! ¡No, metelé! ¡No, metelé! ¡Es ir a hacer lié porque te quedó aquí abajo! ¡Cara! ¡Ahora! ¡No! ¡Agua, sematita! ¡Esta es por sematita! ¿A ver qué papel es? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, se me ponen como el... ¡Sí, sí! ¿Invento el dedo? ¡No! ¡Uno yo! ¡Un diente! ¡Eso es bastillo! ¡Eh, lo parto! ¡No! ¡No! ¡O cómo lo parto! yo 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 no tomen la foto ahhh ahhh están muy madres no 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 ahhh 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 hola tranquilos yo yo voy a subir ahhh ahhh espérame no te vayas a bajar eh hay 10 cada uno aquí bebé aquí en la mesa aquí pon trae la mano aquí a ver a ver a ver a ver no no si eso no es es así es Gracias.